¿Puedo meter a mi nueva pareja en mi visa U? Ya te dieron la visa U y luego te encontraste a tu media naranja y te acabas de casar. ¿Quieres ayudarle? Obviamente, tú ya estás legal. ¿Quieres que tu nueva pareja también esté legal en los Estados Unidos? Y qué mejor que la visa U, que es tan generosa, ¿verdad? Sobre todo con la gente que tiene pecadillos o pecadotes. Bueno, existe una manera de que puedas meter a tu nueva pareja en la visa U a través del proceso 929. Este proceso es para personas que no estaban casadas al momento en que se aprobó la visa U, pero se casaron después de que ya la persona tenía la visa U, la víctima principal, y antes de que se hiciera residente permanente. Así que, si es posible meterlos a la visa U, el proceso es el proceso 929. Es un proceso mucho más corto de la visa U que de ser aprobado le daría el camino directo a la residencia permanente a tu pareja. Si estás en esa situación, es bien importante que platiques con un buen abogado de migración con experiencia. Sígueme y comparte.